Hoy hablaré de él, Alscaraptor. Alscaraptor, que significa apoderador de Alska, es un género de dinosaurios dromeosauridos parecidos a aves acuáticas de Mongolia que vivieron durante el periodo cretácico tardío. Contiene sólo una especie conocida, Alscaraptor squillinei. El espécimen tipo, holotipo, se comparó con los huesos de cocodrilos y aves acuáticas existentes, y se encontró evidencia de un estilo de vida semiacuático. Un análisis filogenético reveló que era un miembro de la subfamilia basal Alscaraptor Inae, junto con Magalayul Sampes. El espécimen holotipo de Alscaraptor probablemente provenía de la formación Dhadochta en Ukatolgod en el sur de Mongolia, y fue extraído ilegalmente por cazadores furtivos de fósiles. El fósil llegó a Japón y Gran Bretaña, siendo propiedad de varios coleccionistas durante algunos años hasta que la empresa Eldonia del comerciante de fósiles François Squillie lo obtuvo. Lo identificó como una nueva especie, y en 2015 lo llevó al Real Instituto Belga de Ciencias Naturales en Bruselas, mostrándoselo a los paleontólogos Pascal Godefroy Tiendrea Kau para una mayor verificación. Después de verificar su autenticidad, entre otros medios escaneándolo con radiación sincrotron, un haz de rayos X, en la Instalación Europea de Radiación Sincrotron, Kau y otros destacados paleontólogos describieron el género en un estudio detallado publicado en la revista Nature. El fósil fue devuelto a las autoridades de Mongolia. El holotipo, MPSD-10-2109 se encontró en una capa de arenisca naranja del miembro Bainsac de la Formación Dharochta, que data del Campaniano Tardío, con unos 75 millones de años. Consiste en un esqueleto relativamente completo con cráneo. En 2017, el fósil no se preparó más. El trabajo de los comerciantes de fósiles en ese momento había expuesto generalmente el lado izquierdo del esqueleto. El sincrotron reveló que los huesos continuaban en la roca y que la pieza probablemente no era una quimera, un conjunto artificial de huesos de especies dispares, aunque la parte superior del hocico había sido restaurada con yeso y algunos elementos habían sido vueltos a unir a la roca por pegamento. El esqueleto está en gran parte articulado y no comprimido. Representa a un individuo subadulto, de aproximadamente un año. La especie tipo Alskaraptor Squigiei fue nombrada y descrita en 2017 por Andrea Kau, Vincent Beirand, Denis F. A. Evo Eten, Vincent Fernández, Paul Taforeau, Cohenstein, Rynchen Barsvold, Kisit Haft Sochtvaatar, Filip John Currie y Pascal Godefroyd. El nombre del género combina una referencia a la difunta paleontóloga polaca Alska Osmolska, que participó en muchas expediciones a Mongolia y nombró a Ulsanpes, estrechamente relacionado con ella, con la palabra latina raptor, ladrón. El nombre de la especie honra a Squigiei por haber puesto el espécimen a disposición de la ciencia.